¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡One, two, three, four! ¡One, two, three, four! ¡Ooooh! ¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP! ¡Bienvenidos a FullHP! El promedio de juegos donde como mínimo esperamos que no va a ser más pero como máximo ¡Boo! ¡Boo! Hoy es un trágico lunes, pero por otro lado es un gran lunes es un lunes maravilloso porque tenemos ya recuperado a Don Pedro, hombre Bueno, he tenido un bug con el que estar peleando la semana pasada ya hablaré con Nacho y comentaré temas porque es un bug inesperado que no sabes de dónde te viene pero bueno ya mejor ¿Te ha quedado alguna secuela? ¿Una trompa de falopia en el codo o algo así? No hombre, no aparte de los 25 centímetros digo no, esto en serio, afuera coñas te deja cansado y te deja mentalmente fastidiado a menos a mí mentalmente que no tienes ganas de hacer nada y soy una persona que me considero muy activo por el trabajo y venir la hora que venga a FullHP los temas de familia estar con los críos y tal y que puedo tirarme hasta las tantas de la noche muy activo pero a mí lo que me está quedando y espero que no me quiera dar para mucho es todo el tema mental o sea es como League of Legends el coronavirus es como League of Legends bueno no no llego al rajeo pero si te deja bien cansado pero bueno gracias por preguntar en privado chicos y nada de gusto estar aquí de vuelta el gusto es nuestro de tenerte de nuevo por aquí bueno hoy es ya sabéis trágico lunes ya me lo estáis deseando feliz lunes nos aplastaron autobús que cositas tenemos para hoy pues tenemos lo de Kojima por partida doble además me da ganas de destituirlo pero ya lo veréis cuando hablemos de Kojima que será suda xbox luego The Witcher 2 he puesto The Witcher 2 cuantos cojones The Witcher 3 Next Gen vuelve a tener fecha hemos jugado multiversus le ha dado galletas ahí fuerte y flojo y ya sabemos por donde van los tiros Playstation que quiere ser multiplataforma dicho textualmente por el presidente a más de uno más de uno nos va a insultar hoy por tantos cojones y Babylon's Fall que promete arreglar las cosas para ese único jugador que sigue jugando pues dice que se lo va a dejar niquelado yo soy Arroba Jim Micael me acompañan Arroba Romita Don Pedro S Arroba y hoy cambio de día en lugar de martes esta semana por problemas tiene que venirse el lunes Arroba Links Review buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo vamos? tercer programa ya tercer programa tercer programa pero día territorio inexplorado espero que la gente del lunes me aguante sé que los lunes no son días como para cambiar mucho el estado de juego que ya bastante llevamos pero bueno gracias por acogerme hoy mañana habría hecho el programa desde el hotel lo que pasa es que me pilla justo volando y ahí el wifi creo que primero es muy caro y segundo no va a ser lo suficiente estable como para venir aquí a hablar de videojocos así que pues bueno mejor si lo hacemos hoy pues esta dice pregunta en el chat Sergio Hernández ¿podemos empezar a insultar ya? no esperaos que hablemos de Kojima ahí a mitad es cuando puedes insultar a quien quieres a Kojima o a quien sea obviamente es coña pero vamos a por lo primero que tengo para hoy porque lo primero que tengo para hoy es esto de Kojima mirad mirad y además todo se ilustra con esta imagen eso que puedes ver sería Metal Gear Solid 4 en DVDs ¿vale? ¿por qué viene esto? resulta que se ha publicado el segundo volumen de un libro que se publicó en 2001 que es The Ultimate History of Video Games que es un libro del veterano escritor y periodista de videojuegos Stephen Kent y esta segunda parte que ya digo la primera se publicó en 2001 el primer volumen se publicó en 2001 este segundo volumen se publicó hace poco incluye entrevistas con todo tipo de personajes y cargos de la industria y demás incluye una entrevista con Ryan Piton ex desarrollador de Kojima Productions pero de la Kojima Productions cuando estaban Konami no Kojima no la nueva y le preguntó sobre por qué Metal Gear Solid 4 el de 2008 que ha vendido 6 millones de copias ¿por qué fue exclusivo de PS4? me preguntan ¿por qué este juego fue exclusivo de PS4 de PS3? ¿por qué fue exclusivo de PS3 el Metal Gear Solid 4? bueno pues este este muchacho dice ex desarrollador codo con codo con Kojima en Kojima Productions dice la creencia popular de la industria es que Sony se aseguró un acuerdo de exclusividad para el juego pero no es verdad si Kojima hubiera decidido llevar el port a 360 a Xbox 360 sus jefes seguramente hubieran aprobado la decisión pero no estaban listos para dar el salto eso es lo que dice el libro dice que es que no quiso hacer la versión para Xbox 360 o sea Sony nunca pagó porque Metal Gear Solid 4 fuera exclusivo de PS3 no eso no ocurrió es que no quiso sacarlo en más sitios y en Konami le dijeron que sí a mí eso me tenéis que explicar porque luego Konami dice si hombre solo PlayStation si hombre explícamelo alguien me lo tiene que explicar explícamelo explícamelo porque en Konami dicen estamos hablando de dos generaciones que son muy delicadas porque tanto la de la PS2 como la de PS3 como la de Xbox 360 la PS2 se lo lleva absolutamente todo o sea sigue siendo una de las consolas más vendidas lo vimos hace un par de semanas y quien no ha tenido o ha jugado una PS2 la Xbox no podía competir acababa de salir al mercado y era muy complicado así que luchar por esos exclusivos muchas veces pues fue un punto determinante a la hora de coger a gente y pasárselo a 360 el problema está en que siempre le pasa lo mismo a Nintendo a Sony a todas las empresas en el momento en el que ganan una generación la siguiente generación se ponen muy chulitos en plan bueno hemos ganado esta generación vamos a tal y cuando salió la PS3 al mercado no sé si alguno de vosotros tiene todavía la consola gorda yo tengo la FAT PS3 todavía con la compatibilidad para PS2 de los 60 gigabytes la de las luces amarillas de la muerte esta clase de historias era muy cara venía con lectores de tarjeta para formatos antiguos que no servían para nada y al final pues tenía muchísimo texto que le subía mucho la esta esto quizá hizo que el lanzamiento a pesar de que si vemos los números vemos los exclusivos y tal mucha gente dice que PS3 terminó ganando la generación pero vamos cosa de foto finish al principio la entrada en Xbox 360 fue muy muy fuerte y luego si comparamos algunos de los juegos que más estaban esperando en este caso podíamos coger el Guns of the Patriot yo por ejemplo estoy pensando en Bayonetta estamos pensando para ver si sale este año a tercera parte todo el mundo tiene mucho hype estoy pensando también en Final Fantasy 13 por ejemplo si vemos las comparaciones si vemos las comparaciones gráficas a día de hoy las comparaciones gráficas entre una consola y otra tienen poco sentido a lo mejor es un poquito de bitrate a lo mejor es algún frame a lo mejor es algo que tenga que ver con la resolución pero entonces cambiaba todo cambiaba el frame los colores cambiaba mogollón el port de Bayonetta para la PS3 yo lo he jugado y es una puñetera vergüenza o sea es que es literal si tú compras eso por 60 pavos y luego después ves como corre en la otra consola dices me han estafado o sea literal me han estafado y luego hay otro por ejemplo me ha hecho mucha gracia ver esa imagen con tantos DVDs ¿no? Final Fantasy 13 también venía con 3 CDs en Xbox 360 versus un Blu-ray en el otro pero los colores se veían más vivos parecía como que parecía más el juego que quería ser en Xbox 360 que en PS3 entonces creo que a pesar de que Kojima estaba en todo su derecho es decir mira ahora mismo no estoy preparado no quiero hacerlo es normal que los rumores surgiesen porque el hecho de luchar por tener exclusividad por unas IPs y por otras y sobre todo esas comparaciones tan leoninas que había entre los multiplataforma entre un la performance y como se hacía entre uno y otro al final parece que no pero hacían bastante daño ya con YouTube ya estamos hablando 2009, 2011, 2012 YouTube ya estaba empezando a hacer este tipo de contenido se podían ver las capturas de forma mucho más fácil que no ocurría en Xbox ni en PS2 y claro pues ahí en 480 pero se podía ahí ya se quedó toda esa de la comparación de la PS4 versus la PS5 versus el modo performance versus el modo pro versus PC ¿no? para ver dónde puedes conseguir la mejor calidad gráfica todo esto empieza a nacer en esta generación y claro pues el hecho de que salgan rumores de no sé quién ha pagado para que se lo quede solo porque sabían que pero es que venía de pagar es que venía de pagar por el Metal Gear Solid 3 claro entonces el por eso se pensaba el rollito el rollito este también no nos olvidemos de los dos títulos super bueno super chulos muy funcionales vamos a decir que salieron para la PSP también que era otra exclusiva de Sony que no íbamos a verlo en ninguna otra en ninguna otra portátil porque sí que es verdad que hicieron como un port del tercero para la 3DS con 3D y alguna cosita extraña pero eso ya fue pues bueno con tal de con tal de un juego muy difícil de jugar si no te cogías eso que era como un aplique para meterle otro joystick a la 3DS un poquito ortopédico pero bastante chulo yo llegué a comprarlo dime dime termino termino llegué a comprarlo y lo compré para la consola que no era joder tenía la XL y compré el de la normal se me quedó una análisis payaso puesta bastante tiempo pero lo pudo disfrutar mi hermana afortunadamente que tenía la otra pero eso es una saga que primero es muy mítica y segundo estamos en una época de la historia del videojuego en el que esta comparación y el hacerte con un exclusivo creo que era muchísimo más importante que a día de hoy quieras que no con los servicios online con el hecho del stream de videojuegos y esta clase de historias parece como que da un poquito más igual sí que es verdad que seguimos luchando yo que sé por un vlog por un PC o cosas de estas pero ya los exclusivos no son una pelea o un talking point vamos a decir de lo que es la historia de los videojuegos tanto como lo era en esa generación que es que fue vamos o sea mira hará el campo de lo que tenemos ahora nos ha hecho chiclana si los chiclanos nos han hecho una rave muchísimas gracias grande a ver yo es que claro resulta que no sale y hay dos cositas el libro no dice por qué no estaba listo Kojima para dar el salto pero sí que yo he enviado dos entrevistas a Kojima en el que le preguntan esto la primera es de 2013 en 2013 Kojima tenía un programa de radio sub subido a la página de Konami ahora hace ahí un programa de radio y ahí dijo la cantidad de datos en Metal Gear Solid 4 es demasiado grande no lo lanzaremos para Xbox 360 igual lo haremos cuando Xbox saque su siguiente consola eso es lo que dijo porque claro en PS3 en Metal Gear Solid 4 salió en un solo disco Blu-ray de doble capa de 50 gigas y hubieran editado 7 DVDs en Xbox 360 pero es que luego en 2017 también harto de ser preguntado por lo mismo los de Eurogamer le insisten y dice más o menos cabreado dice Metal Gear Solid 4 es un juego desarrollado en exclusiva para PS3 sería probablemente imposible llevarlo a otros sistemas la exclusividad se ha mantenido porque considero que el éxito de la serie ha estado ligado a la marca Playstation vale yo una pregunta que le voy a hacer yo escucho esto y aquel ególatra maníaco del que se quería deshacer Konami es lo que se me viene a la mente vale aquella disputa por qué rompen Konami Kojima y leo esto y digo a este tío no le sale de la polla portar el juego a Xbox 360 y a los de Konami les parece bien en serio les parece bien hola don Pedro pero sí que es verdad rematando el otro punto sí que es verdad lo que dice que trasladar de Xbox a PS3 y de PS3 a Xbox era muy complicado muchas veces era volver a rehacer el juego otra vez y a lo mejor si tenían 6 meses para hacer el port acabamos con cosas como bayoneta para PS3 o sea esa parte esa primera parte sí que es cierto que todo el mundo decía que programar para PS3 era dificilísimo sí sí y hacer una una y hacer un port obviamente con un kit de desarrollo con el que no estarían familiarizados porque obviamente no habrían hecho nada anteriormente pues obviamente tienes que dedicar tiempo tiempo que a lo mejor retrasaría el lanzamiento de lo que es el juego principal en PS3 y haría las cosas más difíciles entonces para ello pues sí es una decisión basado en la optimización en estar ligado a la marca a la consola donde ha estado la saga de toda la vida y que luego te viene a medio justificar por factores técnicos que bueno que yo puedo entender perfectamente que el juego entra en un solo disco de blu-ray de esa época 50 gigas y que en Xbox hubiera necesitado 7 DVDs vale pues sí no voy a decir excusa pero es una causa justa lo que sí pasa es que dentro de las declaraciones que da en una década pues bueno hay unos cuantos giros en las cuales parece ser que quiere añadir justificación tras justificación alguna muy loable y muy lógica y otra ya como es la última de 2017 donde viene a decir es porque me da la gana sinceramente literal es porque me da la gana es su producto y hace lo que quiere con él tío es su producto es de Konami galletas sí sí pero pero el que le ha dado vida es él tío al final vale que tiene la IP Konami y son tecnicismos pero como tú dices eso son cosas de empresa el que ha dado vida el que le ha dado es el señor Kojima o sea yo creo que tiene sus razones tiene sus razones y quiénes somos nosotros para decirle lo contrario para cuestionarle que no haya sacado en 360 el Metal Gear Solid 4 es una pena y esto te lo digo es una pena porque yo en aquella época era poseedor de una 360 yo no tenía una Play 3 yo la Play 3 la compré muy 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 tarde cuando ya estaban más más baratas de precio y tal y me jodió porque jugué el Metal Gear Solid 4 en un local de colegas que teníamos que ahí teníamos una Play 3 y lo jugamos todos juntos pero pero el Metal Gear Solid 4 no lo he disfrutado yo en mi casa tranquilito sabes entonces me jodió que no saliera para 360 pero era una decisión que yo entendía que que tenía que salir para Play para Play 3 y así fue ya no sé si exclusividad de Sony que por lo visto no es exclusividad de Sony sino pues razones como esta que es muy difícil hacer el port es que ¿sabes lo que pasa? que que yo con más recursos y personal o sea Konami vende 6 millones de copias en PS3 y PS3 y Xbox 360 es una generación muy 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 apretada igual se podría haber cascado otros 6 millones de ventas en Xbox 360 ya Micael pero era más personal un port que es la primera vez que te pones un kit de desarrollo que seguramente es la primera vez que te pones con ello si si no sale bien si yo esas excusas las sé mi pregunta es ¿qué otra faena tiene Kojima? aparte de hacer videojuegos ¿qué otra faena tiene que hacer? ¿por qué no puede portar el juego? ninguna ser influencer tío ¿qué otra faena tiene? lo que desayuna y la música que escucha tío pones la música que escucha en Twitter o sea ¿qué otra faena tienes Kojima? o sea 360 y PC se quedó sin Meta KS 4 porque no te salió de tus santísimos cojones escucha y ahora porque estamos con el paso de las generaciones ya es más ya está más normalizado ya es más está más extendido el hecho de que salgan juegos multiplataforma es decir incluso estamos en la época intergeneracional plataforma antigua nueva generación Nintendo Switch por ahí y demás pero claro en aquellos años obviamente pues quizás no había tantos recursos ni tantas ganas y querías centrarte solo en que estuviera en un único sitio en una única plataforma así está yo lo puedo comprender y eso que yo era mucho de Xbox en aquellos años pero con ese raciocinio pues nada él quería centrarse pero ahora mismo y con lo que quiera hacer en el futuro tal como está el mercado esas excusas ya no tienen fundamento o se la han terminado claro o en esta época no puedes sacarlo si no te firman la exclusiva lo tienes que sacar a todas partes porque en PC hay mucho dinero las empresas japonesas como Capcom se dieron cuenta hace 3-4 años y ahora Bandai y las demás también se están dando cuenta eso de sacar juegos exclusivos para Play y demás ya se está acabando sobre todo por parte de empresas japonesas ¿vale? incluso de juegos para Nintendo que Capcom lo hace te saca el Monster Hunter Rise y te lo saca para los dos y el History 2 también eso ya se está acabando pero a mí es que esto me flipa o sea y en Konami no le dicen nada en Konami no le dicen tú imagínate 6 millones porque yo creo que por aquella época era el niño mimado de Konami sí que es verdad que hubo un punto que cambiaron las cosas si no recuerdo mal fue en el desarrollo de Metal Gear Solid 5 que es donde se torció todo que hubo un cambio de CEO hubo un cambio de directiva o algo hubo una persona que entró nueva y decidió cambiar las cosas y decir hasta aquí cortar el grifo pero Kojima era el niño mimado de Konami por aquel entonces cada vez le doy más más mi voto de confianza a Konami la pelea que nunca sabremos que pasará a no ser dentro de 20 años en un libro como hoy ¿qué pasó entre Konami? ¿tú qué crees que pasó entre Konami y Kojima? ¿qué pasó ahí? yo creo yo creo que Kojima tiene que ser una persona muy culta muy leída con una visión increíble pero tiene que ser puto insoportable sí 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 a ver es que los grandes nombres te caigan mejor o te caigan peor si alguien dice Nomura si alguien dice bueno si alguien dice Carmack o alguien dice John Romero si alguien dice Kojima o sea hay personas que con lo difícil que es en un videojuego porque en cine y en series es muy fácil sabemos todo lo que es un Scorsese sabemos todo lo que es un Tarantino pero es tan difícil tener una visión autoral en un videojuego hay tantas manos que tienen que meterse asegurarse de que todo vaya bien que cuando vemos los doblajes de Borja Pavón diciendo la nieve está mal nos reímos mucho pero es que no o sea por encima del meme creo que a veces se nos olvida que este tío en 2004 estaba diciendo cosas que iban a predecir el estado de la política en 2018 tienes que tener o sea quiero decir por mucho que tienes dardos contra la contra tal tienes que saber dónde está la diana y saber apuntar sabes para dar con algo tan gordo de este rollo para seguir siendo pues 15 20 años después igual de relevante de lo que lo dice pero eso es un poco tramposo porque eres un tío oculto y había leído Harsley y no es más que un poco un revisionismo de las teorías de Harsley de los años 50 puede ser pero aún así se lo juega y hace un videojuego de eso ahí si que dices oye Kojima te lo saca lo mete en una narrativa queda orgánico con lo que nos está contando juega también con la metanarrativa de poner un trailer con lo que la gente espera y luego en el juego le pega la vuelta en una época en la que todavía no hay gameplay y por tanto sabe que se va a llevar esa sorpresa pero luego después cuando estamos con gameplay sabemos que todo el mundo tal lo que hace es una de ah vale lo vais a reventar pues voy a poner una cosa tan jodida que vais a necesitar a 100 redditors trabajando full completo con 180 discos para enterarnos de que es lo que está pasando aquí luego te miras o el trailer de Death Stranding y luego después son videos de 45 minutos de una comunidad entera intentando sacar algo sí que creo que es verdad que este tío cuando la gente madre mía es que va de genio tiene un ego y tal cual a ver yo creo que se ha ganado ni que sea el voto de confianza de decir este tío sabe lo que está haciendo que luego después será insoportable pues probablemente sea un insoportable de mucho cuidado pero no es como Nomura que muchas veces la gente le pone como si fuese la segunda venida y yo pues bueno cuantos más años pasan yo que sé es como un Gatorade de estos muy dulce que te gustaban cuando eras muy pequeño y a medida que vas que vas ganando años cada vez te repele más yo cada año veo más tirano a Kojima que a Nomura mucho más pasa la edad dos años no es más la tiranía es más la percepción pública que tiene vamos a decir pero me imagino que trabajar con él al ser un tirano por eso toda esta campaña de imagen que tiene con Geoff Keighley para intentar suavizar su imagen para que parezca más guay porque obviamente ser un director de orquesta aclamado está muy bien pero desde luego no siempre vas a terminar cayendo bien a todos los que están en el contrabajo en el saxofón dirigir una orquesta y hacer que vaya todo bien tiene sus sus facturas a nivel a todo nivel y este hombre seguramente es un gran director de orquesta lo único que las cuestiones de egos y personalidades le tienen que estar sobrando desde hace mucho tiempo pero por eso tiene esa relación de sinergia con el público occidental gracias a Geoff donde Geoff le hace su pequeño blancamiento de personal el otro se deja llevar y salen ganando uno se lleva las exclusivas el otro pues que le hagan la campaña personal de publicidad y que siga apareciendo el tío Molón el tío innovador a mi me gusta el trabajo de Collima a mi me gusta lo que pasa es que me entero de estas cosas y cada vez soy más de parte de Konami es decir menos mal porque este o sea como de tiranar de ser para que lo saques solo de una plataforma porque se han tirado los cojones lo saqué así porque sí igual no sé igual tirado no sé difícil de tratar a lo mejor puede ser Konami callados hostia aún habéis aguantado mucho Konami pero bueno otra cosita que tengo de Coñimán que esto no es lo único que tengo de Coñimán otra cosita de Coñimán es que el martes pasado se publicaba este artículo aquí en este medio en Leo Edit es un artículo con Norman Reedus lo hacen una entrevista y le preguntan sobre su futuro sobre pues los planes de futuro y dice acabamos de empezar en el segundo de Stanley joder su polla hay que ser hijo de puta hay que ser hijo de puta me imagino bien gracias me imagino el equipo ahí yo que sé tomando unos takoyakis con una cerveza tan tranquilos y de repente les da un escalofrío en lo más profundo del alma y está al otro lado del mundo ah sí ya estamos esto sale esto sale el martes y el viernes lo retuitea el nivel se da cuenta lo retuitea y claro aquello nos enteramos todos yo este medio no lo conocía pero me lo retuitea el nivel y me dice que ha dicho que está trabajando en el 2 claro por todas partes tal esto pilla de noche a Kojiman en Japón y el día siguiente cuando se despierta pone este tweet este tweet dice vea vea tu estación privada amigo mío y estas imágenes esas tres imágenes que veis que imagino que sean de yo que sé de hace cuánto tiempo y se le ven ahí y tal es que vaya pavo tío es que es para matarlo oye una cosa en el cine es mucho más normal es decir que estás trabajando sin ningún tipo de problema en los videojuegos es vamos es alto secreto todo depende de la campaña de publicidad aquí es un poco que no se da cuenta a Norman Reedus, ¿no? En plan... ¿Habéis visto alguna entrevista de Norman Reedus? No, nunca. No. O sea, ese señor si te dice que cuando acaba el rodaje de la serie que está haciendo, se va a la montaña y está tres meses sobreviviendo a base de venados que caza él mismo, ¿te lo crees? O sea, es un señor completamente alejado de todo. Está en redes y tal porque tiene que hacerlo, pero si no, este señor viviría como hace 200 años. O sea, es una figura muy... ¿Sabes? Mola mucho porque con Kojima, ¿no? Tenemos como la... Tenemos a Mikkelsen y tenemos a Reedus. Y Reedus es súper ermitaño, va a lo suyo, no se entera de nada y luego el otro señor está gamificando Instagram, ¿sabes? Está muchísimo más dentro del rollo. Entonces, claro, si alguno de los dos iba a decir algo, obviamente iba a ser el eslabón débil de esta cadena, ¿no? Pero... Y que no es la vez que un actor o actor de doblaje termina soltando algo en una entrevista. Yo creo que ni son conscientes, a lo mejor, ni de los acuerdos que firman, pero no son conscientes porque no existes en el cine, Pedro, ¿o qué? Eso no existe en el cine, lo de no puedes hablar de la próxima película. Yo es que en el cine no... En los videojuegos es súper normal que se guarde secreto hasta que diga el jefe de marketing que se ha dado... Sí, pero como en el cine vives mucho de los rumores, también, muchísimo más de que si esta película puede estar en producción, esta serie puede estar también en producción, pues... y encima te enteras de películas y de series de un día para otro, pero la verdad es que incluso, que no es que digas que es por actores principales, también por actores de doblaje, ¿te acuerdas? Que no es la primera noticia que sacamos aquí de un actor de doblaje, oye, mira, pues estoy yo para este videojuego, en este papel. Ah, vale, pues fenomenal. Y el estudio, bien, bien, gracias, todos tirándose de los pelos. Tú piensa que en el momento en el que vieron que Tom Holland tenía la boca muy suelta, dijeron vale, como no podemos controlarlo, vamos a gamificarlo, y empezaron desde ellos a filtrar cosas de forma, ah, se nos filtró, nos lo volvió a filtrar Tom, pero intentando jugar con ese pobrecillo, está joven, no se entera y tal para filtrar cosas, porque sí, era más fácil hacerlo así que de la otra forma, y tú ponte también el ejemplo, vamos a decir, de, bueno, todos, no sé a qué canales están suscritos, pero todos en el chat, vayan al canal al que están suscritos y pongan sus emotes de payaso, tenemos el caso del Sigson, que hace tres años que se pone primer trailer y ahora todo el mundo está primero creando una bola de hype que cuando salga el juego, obviamente va a afectar a cómo se reciba, y segundo problemas internos que tampoco podrás decir porque a lo mejor afecta a los stakeholders, a los accionistas, es más presión para los desarrolladores, se saca un early access que luego funciona muy mal, el público lo recibe peor, entonces claro, tienes que tener todos los snipers en su sitio para que no se te venga el castillo abajo, o si no que hagas muy fuerte, entonces claro, que Norman Reedus antes de asegurar, antes de decir, antes de estar preparado, decir, ah sí, ya estamos trabajando en el segundo, pues claro, se puede producir ahí un efecto Sigson que a lo mejor es muy complicado, yo entiendo que Kojima se enfadó, pero además Kojima siempre ha sido súper, con la campaña de The Stranding aquello fue estabas controladísima, ¿vale? un secreto por aquí, otro por aquí, que si el vídeo de las manos, que os acordáis el streaming, me acuerdo el streaming aquel de las manos que estaba durante horas y cada X se iban viendo menos manos y los sacaba a tal hora y ahora este tío, o sea, tú imagínate lo que hubiera preparado para la confirmación de The Stranding 2 estamos trabajando en ello y ahora te sale el cabrón este y te dice, ah sí, estamos en eso de hecho, me ha hecho gracia porque es un párrafo eso, respecto a eso, la entrevista y él habla de incluso cómo entra en, cómo contacta a Kojima con él y cómo empieza a trabajar, dice hace unos años, Guillermo del Toro quien me dio mi primera película me llamó y me dijo hey, hay un tío llamado de Kojima te va a llamar, tú dile solo que sí y yo le digo, ¿a qué te refieres con que le diga que sí? y dice, ¿que deja de ser un imbécil? dile que sí y entonces, yo estaba en San Diego y viene y dio con un gran grupo de personas y me enseñó que está trabajando en un juego llamado Silent Hill me impresionó lo que me estuvo enseñando y yo pues estaba como sí, hagámoslo no es como Miss Pac-Man es realista, futurista, complicado, bello yo estaba completamente impresionado y se me tomó unos dos o tres años para terminar las sesiones de captura de movimiento y todo se requiere un montón de trabajo y entonces el juego referente a The Descendants se lanza, gana todos esos premios y fue algo muy grande así que sí, acabamos de empezar la parte dos de eso es lo mejor que dice, la parte dos de eso o sea, no le puede poner ni el nombre por decir, el juego sí, bueno esa vaina que está ahí la parte dos de eso no es como Mr. Pac-Man que es un juego de los 70 es que este señor vive en otro mundo ¿sabes? sí, sí hombre, yo te digo ¿qué edad tiene él? ¿50 y tantos? ¿50 y pocos? a cualquiera de 50 y tantos le preguntas y a lo mejor no te dice ni el Miss Pac-Man a la mayoría hay gente que no 53 años tiene Normal ¿sí? es un viejo sabroso se me da puta madre se conserva bien el cabrón se conserva bien bueno pues más allá de la conversación de ayer no te va a llamar el Kojima tú dile que sí yo digo, a mí el trabajo de Kojima me gusta pero esta parte sí no sé, un poco dinámica y luego esta la respuesta me parece fenomenal esa respuesta en plan de coña esto es genial en plan y el otro se presta ¿sabes? no sé cuándo estas fotos las tendría guardadas Kojima de cuando fuera pero son como críos si al final esto como campaña de marketing y medio presentación más que tirar una nota de prensa el día que ya sueltes el primer trailer pues mira ya he perdido Sal Río pues venga él ha hecho una locura pues venga yo voy a hacer otra locura suelto unas fotos la gente se pone a hablar Doritos ya empieza a ver lo que puede venir a pedir de cara al Video Games Awards de final de año a ver si tal o sea estas cosas pues son como la rueda empiezas a arrancar y tira pa'lante lo han capeado bien esto lo han capeado bien esto del artículo este que sale lo capean bien yo he de decir una cosa solo una cosita que a mi me sabe mal que continúe con Death Stranding 2 me hubiera gustado que hubiera tirado por algo nuevo pero esta noticia me pone un poquito triste a mi se supone se supone que está trabajado en tres cosas se supone el Death Stranding 2 y el Death Stranding 3 pero que te crees que esto no va a ser la nueva gallina que va a intentar aprovechar el amigo y nos va a sacar algún trailer con cajas naranjas y toda la vaina ahora sabemos que uno es Death Stranding 2 la otra era una cosa como más íntima dijo más pequeñita y lo otro se suponía que era algo que estaba haciendo rollo con el estudio de audiovisual que había abierto en Los Ángeles entonces pues ten confianza en la cosa esa pequeñita que haga esa cosita pequeñita que quiera hacer ahora además se ha puesto con el otro programa de radio esta vez él y de hecho preguntó ¿lo queréis que lo haga internacional y tal? y la gente dijo claro que lo queremos que lo haga internacional yo lo escucharía yo escucharía lo que tenía que decir y no descartéis abandones joder no descartéis abandones ánimo no abandones ya está más que condena pero bueno vamos a pasar a lo siguiente porque lo siguiente es espectacular ya sabéis que tenemos a Instagram gaming que juega consiguiente un juego de una oficina del precio original brutal sabes que tenemos el sorteito de esta semana el sorteito de esta semana es este vale este es el sorteito de todas las semanas aquí está ahí está este es el sorteito de todas las semanas os lo pego por aquí vale vale ahí lo tenéis el sorteito venís aquí pum elegís el juego que queréis vale ponéis aquí mira el Death Stranding venís aquí seleccionáis el juego que queráis le dais a participar y si ganáis que termina el sorteo en estos días os lo lleváis vale Instagaming pero es que además Instagaming está en su décimo aniversario hombre vais a la página de Instagaming y cada día se sortea uno de estos premios yo digo que el monitor ya se sorteó se sorteó también la RTX 3080 es lo primero que empezaron pero mirad venís aquí y cada día se sortea algo hoy toca el SSD Samsung el nuevo 80 Pro aquí lo tenéis esto se sortea cada día venís aquí vale ya veis aquí tenéis el RTX el monitor hoy toca el SSD mañana un i9 una Game Boy Color una Switch una Xbox Series X la de una Steam Deck y una PS5 espectacular yo no sé qué estás esperando os lo voy a poner por aquí os lo voy a poner por aquí ya sé que todo esto luego está en el registro de vídeo en Youtube en iVoox y en Spotify todo esto tenéis los servicios de referidos venís aquí y tal y claro aquí vais añadiendo cosas siguen Twitter descargar atención siguen los en Twitch todas las cositas les vais dando y esto aumenta vuestra probabilidad para el sorteo si es que es espectacular dos sorteos el de este mes el de elegir lo que queráis el juego que queráis podéis poner el Tarkov si queréis podéis coger el Tarkov que no vais a jugar pero como 6 de 100 euros le hacéis la mayor sangría lo que queráis pero además pum décimo aniversario de este gaming yo no sé que estáis yo no sé que estáis esperando lástima no haber llegado ya al monitor porque lo hubiera dado ahí me hace falta un monitor de estos además ultra para el Losar como entraría ahí lo tenéis en este gaming juegos a una fracción del precio original vale muy bien vamos a pasar a lo siguiente porque lo siguiente es lo del lo del brujero el brujero ya sabéis que lo último que sabíamos del brujero aquí está el tweet lo último que sabíamos del brujero es que se había retrasado vale primero iba a llegar a finales de 2021 luego iba a llegar por estas fechas en 2022 y cuando empezó la guerra cuando empezó la guerra resulta que que se rumoreaba que se estaban cargando de las versiones Next Gen de The Witcher 3 una empresa la división rusa de Cyber Interactive que como había estallado la guerra y había hecho un comunicado de Project de no a la guerra no sé qué los rusos y tal porque se habían marchado con todo lo que tenían de The Witcher 3 la versión de Next Gen bueno pues ahora han publicado este tweet y se supone que de haber pasado a ya os diremos algo ahora es a finales de año el último trimestre del año saldrá la versión Next Gen de The Witcher 3 ya va a llegar a algún punto en el que la vamos a jugar a empezar a jugar bueno la verdad que son gratis todas pero es en plan ¿alguien espera que cumpla la fecha esta del último trimestre de 2022 o qué? ¿Pensáis que esta vez no se va a retrasar? ¿Podría ir vuestra mano en el juego? ¿Vuestra mano gamer? es que eso de decir solo el trimestre del último trimestre de este año y no dar la fecha en concreto dudas un poco dudas un poco y yo la verdad no me lo creo hasta que no den una fecha ya de decir tal no empezaré a creérmelo yo la verdad es que me lo jugaría sin problemas la versión Next Gen me lo jugaría sin problemas es un juego que me lo jugaría siempre no tengo ningún problema con ello ¿vale? es que estamos a la vuelta de la esquina o sea estamos ya en junio sí por eso que tres o cuatro meses si tienes un problema tres o cuatro meses no lo solucionas o sea lo siento pero para mí pinta feo por eso pues apuntadlo apuntad se supone que a finales de año llegará la versión de The Witcher 3 ¿vale? las versiones de Next Gen y The Witcher 3 que incluye en PC incluye se supone pues mejoras también que me darán en forma de parche y ahora otro juego que está por aquí te va impurulando en este caso es el Multiversus le ha estado jugando galletas y jugar ¿quién mejor que galletas dentro de la Fighting Community? ahí en el saco un tryharder de los que no vienen a divertirse que nos explique ¿qué tal? ¿qué tal el Multiversus? ¿te ha gustado o qué? me ha gustado mucho no me ha gustado tanto como para estar jugando como un enfermo pero cuando salga definitivamente le voy a dar ¿por qué? porque está muy bien pensado las fraturas que tiene en plan las características que tiene están muy bien son o sea no todos los juegos de lucha tienen por ejemplo lista de amigos un pase de batalla el laboratorio tan bien hecho que como tienen que es el training por ejemplo no todos los personajes están disponibles desde el principio es free to play para que para que os hagáis a la idea pero en el training puedes jugar con todos puedes jugar con todos si tienes disponible la skin pero luego la skin la skin bonita tienes que desbloquearla ¿vale? sea por pase de batalla o por lo que sea y hay cosas que me han gustado como que los personajes se sienten únicos hay mucha diferencia de un personaje a otro las animaciones están increíbles el trabajo que tiene Tommy Jerry por poner un ejemplo es increíble es para verlo es para ponerse a ver y estudiar y dices hostia aquí hay mucho trabajo hay además es que hay hay peña trabajando en el juego gente de ex Riot Games hay gente que que sabe lo que se hace en Wonder Bros y y la verdad que que se nota se nota mucho es un producto es una alfa es una alfa lo que hemos jugado y se nota más acabado que que otros videojuegos de lucha que han salido ya al mercado hombre muy fuerte este es el entrenamiento que dices tú ¿no? esta es la sala de entrenamiento ¿o no? esta es yo lo que me he quedado roto es la hostia que le ha pegado Shaggy a Superman que la ha sacado del mapa oye está 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 tan roto el Shaggy es el muñeco roto o cuál es que sabes que pasa que yo he escuchado ya que está fuerte y que están rotos muchos personajes entonces todavía nos no es muy temprano para decir pero dicen que el Shaggy está fuerte que el Superman está fuerte el Jake que dicen que podría ser el mejor del juego el Taz está desbalanceado el Taz dice no sé y en cuanto a habilidad el movimiento hay algo que te recuerde tú que has jugado de otros juegos que digas pues mira esto este movimiento esta habilidad o sea esto lo veo yo sacado de aquí o te parece tan singular y único en ese sentido a ver no bebe mucho del Smash el tema de los Dodges y tal se diferencia del Smash pero bebe mucho del Smash es evidente por ejemplo no tiene no tiene el escudo que tiene el Smash y no tiene throws no tiene no tiene agarres no tiene agarres universales es es un Smash pero con cierta bueno miento dicen que es como un Brauhala que es como un Brauhala más parecido a un Brauhala que a un Smash que no tiene tampoco tienen agarres y ese tipo de cosas la cosa es que el juego el juego yo creo que es muy accesible es muy sencillo porque al fin y al cabo tiene tres botones solo tiene dos botones de ataque y uno de esquiva y es un ataque especial y un ataque normal entonces es muy accesible yo si os llama la atención yo creo que las IP las IPs involucradas están bastante bien ¿a quién no le gusta Superman o Batman o yo que sé Bugs Bunny o Wonder Woman Steven Universe Scooby Doo ¿sabes? no sé ¿tiene profundidad las mecánicas? ¿es en plan cuando veas a jugar gente buena va a dar gusto verlos de eso? yo he visto cosillas he visto cosillas que están bien como cancels cancels de las esquivas y que tienen un poquito de chicha y con eso se hacen cosillas guapas pero todavía no sé si va a ser muy profundo el juego o va a ser más sencillo que otra cosa pero sobre todo va a estar pensado para el 2 vs 2 porque hay interacciones entre las habilidades de los personajes que están pensadas para el 2 vs 2 rollo Superman tiene el aliento gélido y cuando se lo hace a un enemigo lo congela y tal después de ponerle unos stacks pero si se lo hace a un aliado le pone puños de hielo y con esos puños de hielo puede aumentar los stacks de congelación son cosillas está currado está muy currado a uno se viene a lo mejor aquí a jugar al rollo le voy a pegar una paliza con Saruman Asagi que va a flipar y se encuentra un juego que tiene cancels que tiene sal de entrenamiento que hostia o sea es en plan estos van a hacerse un hueco perpetuo en el Evo porque eso en el Evo como juego como servicio esto viene para quedarse en plan tryhards os escuchamos también os queremos también viene ese ritmo tú lo ves ahí en un futuro que convivan tryhards y casuas un hueco en el Evo no lo sé pero que va a tener su hueco y su player base muy mal tendría que salir muy mal tendría que salir para que esto no tenga player base consistente de hecho ya la alfa creo que si no me equivoco es que he visto una imagen tenía 8000 personas jugando el fin de semana activas que eso para un juego de lucha aunque sea el subgénero de platform fighting es una puta barbaridad es muy muy grande es muy grande y yo creo que va a tener más más todavía una pregunta ¿qué tal? porque esto es algo que siempre que siempre habláis vosotros y siempre siempre pobrecicos ¿qué tal el interfaz la sala de espera ese tipo de cosas? espectacular la sala de espera la interfaz está todo súper bien pensado tienes un botón gigante de jugar y dentro de ese botón gigante de jugar tienes ya ahí las diferentes historias de 1 vs 1 2 vs 2 todos contra todos está muy bien yo creo que está muy bien pensado a nivel de interfaz es muy directa es muy directa y está chula está muy chula y por último de cara de cara a este juego un juego occidental hecho por occidentales de cara a cómo ves la interfaz la sala de entrenamiento todo eso cómo ves ahora Riot el juego de lucha de Riot ahora le tienes más hype o menos mucho más la verdad es que al juego de Riot le tengo un hype increíble y creo que van a hacer un trabajo espectacular me da un poco de miedo el gameplay del juego de Riot pero sé que hay gente trabajando detrás que que no va a hacer que eso sea que no esté bien ¿sabes? que va a estar bien 100% entonces sí, sí le tengo muchas ganas al juego de Riot es que puede ser la hostia yo cuando vi esto y cuando vi que habían literalmente que no venía con esos problemas de los que luego muchos jugadores de los fighting se queman y se quejan de las empresas japonesas y dices coño los occidentales vale es un Smash Bros esto no es un Street Fighter es un Dragon Ball Z Fighter pero dices coño se pueden currar buenos juegos imagínate que en lugar de hacer este vinieran a hacer un como Riot directamente un Street Fighter a lo mejor aunque sean occidentales en este género que se supone tan dominado por los japoneses a lo mejor les dan en la cara a lo mejor llega Riot y les da en la cara de hecho yo estoy esperando estoy esperando tanto este como el juego de Riot que les den un poquito en la cara y que cambien las cosas por ejemplo de cara al Street Fighter 6 el Street Fighter 6 se dice se rumorea que va a caer para el año que viene para febrero creo que dijeron para febrero marzo porque históricamente siempre lo sacan en esas fechas y que que tomen un poquito de nota que tomen un poquito de nota y y hagan las cosas mejor de lo que a lo que estamos acostumbrados porque las desarrolladoras japonesas para los juegos single player muy bien son únicos son especiales pero para los juegos de lucha joder tú sabes que empezamos por el logo ¿verdad? sí bueno pues ahí lo veis quien mejor que galletas que os explique que puedes encontrar en el juego y tiene buena pinta tiene buena pinta oye la beta sale que lo sepáis la beta abierta para todo el mundo este julio un lío así que el julio el julio no será cuestión de pillarnos nosotros y darnos de hostias algún día ¿no? molaría un todos contra todos o dos versus dos estaría guapísimo yo creo que el juego se presta mucho a ello se presta mucho en multiversos y luego a lo mejor que entras por las risas y te quedas por las mecánicas eso no le pasa bueno vamos a pasar lo siguiente lo siguiente es lo de Sony las declaraciones del presidente de Sony que quiere ser multiplataforma pero antes hay que hablar del nuestro el nuestro el nuestro sorteito el sorteito de este mes aquí lo tenéis con una PS5 con 500 pavos una RTX 360 Ti o unos cascos Razer y su mochilita acojonante este es el Yuste el Yuste sacando la billetera aquí tenéis este pedazo de sorteo voy a ver quiénes han suscrito hoy porque a mí con este sorteo me daría vergüenza hablar en el chat y no estar suscrito como Mr. Suk y los lunes son muy especiales como Mr. Suk me daría vergüenza yo no sé si es por Unicef pero me daría de vergüenza voy a ver quiénes han suscrito quiénes han suscrito a partir de Nacho Mol son todos nuestros Panchicista esta para Full HD nos pone el cabrón feliz lunes de mierda a todos grande Panchicista tú sí que nos conoces Rayo va a ser suscrito con Prime muchísimas gracias también Zupicio muchas gracias Zupicio Jurshurs que dice grandes ya queda menos para el jueves diría Micael ese es el espíritu ese es el espíritu Jurshurs la red de Chiclana Friends que grandes son los Chiclana Luis que pone guapísimos los lunes dejan de serlo cuando empiezo a Full HD mira te voy a decir es verdad yo cuando empiezo a Full HD ya deja de ser lunes no deja de ser lo que queda de lunes no deja de ser un recordatorio de que es el primer día de una larga semana vale pero es menos lunes cuando empiezo a Full HD Migeru dice un saludo a todos gracias por amenizar la tarde aunque sea solo una horita mientras trabajo en mi propio juego hombre espero que algún día me podáis dar vuestra opinión para bien o para mal pero que lo podáis disfrutar mira si te atreves a que te demos nuestra opinión otra cosa no pero sincera será la opinión no todos nos solemos sino por la rama que vaya bien Migeru que no se te tiene de bug ese juego hombre Zayden Zavala hombre Zayden se ha vuelto a suscribir y comprar muchísimas gracias Titán Kaplauzios Kaplauzios también grande grande Zeno muchísimas gracias Tajalápiz hombre Tajalápiz grande grande y Coma Elíptico también que dice Goes Joder Miguel no sé si estás viendo esa columna del chat pero hay un suscriptor de 10 meses con el nombre insigne de Feliz Lunes Micael sí el lunes pasado el lunes pasado se cambió el nombre no sabemos quién es pero va a estar ahí para recordártelo pero no sabemos quién es pero ya lo averiguaremos dice desde que me suscribí los lunes ya no son tan malos ya lo averiguaremos quién es aquí lo tenéis todo eso entonces en el sorteo luego nuestro canal de YouTube vale el canal de YouTube ya vamos por 10.700 suscriptores ahí lo tenéis muchísima gracia aquellos 10.700 suscriptores me voy una semana y seguimos aumentando por favor esto es uno para mira el disisi se suscribe dice es grande muchísima es de piedra decía los que suscribís ahí en nuestro canal de YouTube muchísimas gracias luego este es nuestro canal este es nuestra cuenta de Twitter arrobita esto es FullHP donde os dejamos con el tweet en el que mencionamos cómo entrar en el Discord que tenemos en FullHP para suscriptores y patrones ya que es el patron de FullHP con las diferentes membresías de 8 bits 16 bits 32 bits y Master Race ya sabes que a partir de 16.000 yo todos los días os subo aquí antes de que comience el programa un PDF con el guión con las fuentes que hemos utilizado para informarnos vídeos que no podemos poner poco pero de tu chan y noticias que no nos da tiempo a dar pero esto sí que no nos da tiempo a dar hombre si es lo de Sony mira, mira, mira vale, vale a ver que dice Sony que dice Sony lo dice que le gusta el dinero que le gusta el dinero le dice que Kenichiro Yoshida que es el director ejecutivo de Sony ha valorado en una reciente charla con accionistas la operación de compra de Bungie por 3.600 millones de dólares ya sabéis dice es un gran paso es un gran paso adelante para volvernos más multiplataforma el objetivo de la compañía es dar acceso a nuestros juegos a tantos usuarios como sea posible y más títulos de los Playstation Studios llegan a tiendas como Steam y Epic en el futuro es un comenzar pero van un poquito por detrás de la competencia obviamente la competencia te está hablando de dispositivos móviles dispositivos tablets te está hablando de cloud gaming te está hablando de muchas tecnologías y muchas formas de disfrutar de videojuegos en el futuro y aquí lo único que hemos tenido por parte de ellos obviamente es el amor hacia el PC amor bien dado obviamente y seguramente con muchos planes en la mesa pero tienen que seguir hay algunos por ahí pero bueno a ti que te vas dice el enchat de Filipo han tratado de reconocerlo oye oye links han tratado de reconocerlo han reconocido ya que van full PC a lo que va a faltar yo creo que esta teníamos una con muchas empresas y con Sony había dos conversaciones pendientes realmente una primera era con el rollo de la multiplataforma porque es que al final son copias gratis si tú sacas tu juego y lo sacas solamente para tu plataforma específica y vendes un porrón de consolas y vendes un porrón de copias pero sabes que en un año o en dos años vas a sacar el siguiente ya sabes que no estás vendiendo más y cuando lo vendes lo vendes en Best of Playstation que son 15 euros 20 euros tal cual si lo metes a Steam lo metes a la a la Epic alguna cosita esta si lo vendes por 40 45 50 es que son muchas copias a lo mejor es un millón de copias más pero son gratis y las vendes instantáneas esa movida que hicieron con el God of War tendrían que hacerlo con muchísimos más con muchísimos más títulos no solamente con esto corren el riesgo de que al final acabe pasando como le ha pasado mucho a Xbox que al final intentas hablar con cualquiera y dice ¿para qué me la voy a comprar? si va a acabar saliendo el PC y va a estar en el Game Pass ¿no? como diciendo ¿para qué me voy a molestar en adquirirlo si sé que si espero lo suficiente tal no se produce la inflación ¿no? de la moneda de la copia sino que es al contrario es el si no gasto el dinero luego va a ser más fácil acceder así que ¿para qué gastarme el dinero? en lugar de dar un incentivo para decir voy a aprovechar ahora que es la oportunidad entonces pues bueno sí que es verdad que había como que trabajar un poquito más ahí para ver dónde estaba el punto justo para poder hacer ese producto más asequible y sobre todo preparar a la siguiente generación para que den el salto a una PS5 y a jugar algo de War of War al Ragnarck por ejemplo ahora que estamos poniendo este ejemplo pero pues bueno también hemos aumentado a Atlus Atlus también tenía una asignatura muy gorda pendiente con la traducción el rollo de no querer traducir su persona porque son traducciones largas y caras y esta clase de historias pero en el momento en el que han traducido dos han vendido que no podían esperarse la cantidad de copias que han vendido es como a ver si pones un juego de más de 100 horas con literalmente dos novelas de puñetero texto y la pones en un idioma que no es el nativo de muchísimos europeos pues coño es que es lo que hay no vas a conseguir tanta gente que esté interesada como para hacerlo pero si metes el Stikers que es rollo un machacabotones 40 horas el rollito anime así cool y lo pones en español pues coño obviamente va a vender muchas más copias entonces esta generación creo que estamos empezando a ver primero muchas sagas muy herméticas que están empezando a salir con estas traducciones y sobre todo estamos viendo también pues bueno como algunos exclusivos como Demon's Souls o Bloodborne parece que se van a quedar vendiendo consolas porque es lo que son esos famosos vende consolas pero otros pues están aprovechando ya para vender en PC porque como has dicho muy bien citándote a ti al principio del podcast Micael hay mucho dinero en PC también te digo hay dinero en PC hemos agradecido sí, sí también también te digo eso de que es un paso para hacernos multiplataforma y comprar Bungie que no es cualquier estudio es Bungie vuelve otra vez a abrirnos este cajoncito que está empezando a leer a mierda de EA hace nada decía que quería dejarse comprar y estaba ahí enseñando un poco la patita a ver si alguien no sé qué Ubisoft daba la declaración diciendo que por ahora no pensaban no sé qué Square vendió para meterse en criptos que la madre que los parió antes de que reventase el mercado vendió estudios para ver si se podía o sea estamos igual en 10 años tenemos 3 compañías y ya o sea está peligroso esto por un lado me emociona el hecho de que puede que estemos abagando por la multiplataforma que siempre son buenas noticias más gente jugando más gente disfrutando y precios más competitivos pero por otro lado viene acompañado del a ver si de paso compramos uno de los grandes ¿no? vamos a seguir es no sé es una noticia agridulce vamos a decir tiene las dos tiene los dos contrastes yo esto claro creo que ya está confirmado de que va a lanzar y juego no sé si todos no sé si todos a partir de ahora va a lanzar y empezar no sé si todos pero yo me sigo quedando con el tiempo de espera no sé cuánto tiempo de espera se van a aguantar se va se va a reducir ¿te refieres al tiempo de espera de salida de la exclusividad temporal? ¿cuánto tiempo se lo va a quedar? ¿18 meses? ¿24? no yo creo yo creo que que se va a reducir bastante yo creo que va a reducir bastante si con estos planes que tienen de 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 hacerse multiplataforma y tal no creo que tengan la idea de que 18 meses es una barbaridad es bastante un año entero igual reducirlo a 12 meses no una cosa así o incluso a 6 no sé pero pero bueno hay mucha gente que se tendrá que aguantar mucha gente a la que esto le molesta todos sabemos que qué tipo de personas son se van a tener que aguantar se van a tener que aguantar o sea todos entendemos que lo hace por el dinero vale no lo hace porque ahora de repente ha dicho hay los peceros cómo los quiero no lo que quieren es nuestro dinero pero pero coño de no poderlo jugar a poderlo jugar yo encantadísimo no sé por cierto dos cositas más sobre playstation primero ha dicho que los juegos de ps1 bueno se supone que muchos juegos de ps1 que vienen con el con el ps plus nuevo tendrán logros algunos tendrán logros el siphon fighter ya ha dicho que van a tener logros vas a poder sacarte logros jugándotelo ok ese seguro el resto no lo sabemos y luego también sobre si se va a ampliar el catálogo porque recordáis que lo que trajimos aquí fue la entrada en el blog de playstation de los juegos que iban a estar que eran 10 de ps1 y psp entre ps1 y psp eran 10 es un poco corto y tal y se ve que la letra pequeña le dicen esto se puede ir ampliando conforme nos acerquemos el lanzamiento bueno vale ha aparecido en malasia en malasia han puesto a la venta la ps2 de malasia ha puesto a la venta por 5 pavos el old world abis odyssey el de ps1 y también por 5 pavos el rich racer 2 de psp los ha puesto los dos a la venta lo que no sabemos es si esos luego estarán incluidos en el ps plus premium no lo sabemos pero de momento que sepáis que la historia de malasia y además es que ayer el ps plus en asia llega mañana aquí tenemos que esperar el 23 de junio pero mañana ya llega el ps el peli esteso plus en malasia entonces si mañana vemos si mañana vemos que estos dos juegos que han sacado el old world el abisodisi de la ps1 y el blue racer 2 de la psp están incluidos que sepáis que no va a ser exactamente ese catálogo de lanzamiento que vimos el otro día sino que irán metiendo cositas pero oye y lo bueno que salga en otras regiones te viene te señala un poquito como va a ser de cara el 23 de junio siempre es bueno para nosotros los que todavía no lo vamos a tener hasta dentro de un mes pues nada ver un poquito que se cuece que traen que añaden que quitan como va a lucir el servicio que creéis que no vamos a tener en red en muchos foros de internet o en redes sociales montones de capturas y de vídeos oye pues mira esto es así pim pam pam bueno nos vamos haciendo una idea por adelantado gracias a a sudeste de asia que ya digo mañana llega el allí llega el ps plus veremos la lista a lo mejor a lo mejor tienen listas distintas para asia y occidente otras veces ha pasado cosas de esas pasa con las plataformas de streaming que tienen películas diferentes según la región puede pasar con esto que tengan juegos diferentes coño las mini las playstation mini megadrive mini todo eso es distinto lo que sale de japón y lo que hay en los juegos que hay en ese y tal no lo sé ya lo veremos a lo mejor más incluso antes del lanzamiento ya se van añadiendo cositas ya veremos mañana lo diremos y luego lo último que tengo para hoy es lo de lo de babylon's fall es que lo de babylon's fall me da un poquito de me da un poquito de pena pero ya sabes que babylon's fall ahora mismo hay un jugador que está jugando a babylon's fall salió un poco chapuza este es nuestro video preferido es un video en el que compara el babylon's fall que se mostró en el state of play de 2019 del E3 del 2019 con el state of play con las imágenes que se mostraron en el state of play del E3 de 2021 la diferencia es notable ya digo veis este es el de 2021 es nuestro video preferido de babylon's fall ilustra bastante lo dicen Kenji Saito y Takahisa Sugiyama que son los directores de babylon's fall y dicen el equipo no ha conseguido testear lo suficiente en los gráficos de hecho había un problema con la visibilidad de los gráficos que causaba estrés en los jugadores a medida que jugaban repetidamente al juego este problema debería haberse reducido ahora hostia no me he enterado de que había de que tener un problema de causa de estrés pero también como había jugadores como me iba a enterar luego dicen también hemos hecho correcciones rápidas en algunas áreas basándonos en los comentarios de los jugadores tales como mejorar el emparejamiento no sé a quién vas emparejar con el juego en sí mismo y ajustar el equilibrio de mazmorras iniciales dicen que de cara a la segunda temporada que lo van a mejorar esto está muerto más vale que lo dejen o qué tú que me dices Lins esto está muerto ya esto ya no lo arregla yo a ver o sea a mí me me contactaron para decir hola te gustan los RPGs y hemos visto que juegas Kagan Slash te gustaría probar el Babylon te damos unos dineros tal y yo venga let's go es Platinum Games es Square Soft tiene pinta venga vamos allá al encenderlo ese filtro ese filtro de Instagram como si fuese un óleo era como ¿qué está pasando? la gente en el chat rollo Lince ¿puedes subir un poco los gráficos? y además de esto pues bueno que luego después o sea tú nunca puedes ser igual de duro que serías con un juego que has pagado cuando te están pagando por jugarlo pero era muy duro defender el hecho de meterme en un portal que pasas en 10 minutos y que no hubiese nadie para jugar en el día de salida o sea es que estaba 800 personas simultáneas el día de salida tú claro o sea estaba así rollo con los dedos esperando a que apareciese otro jugador para meternos dos en una mazmorra de cuatro y mirándola ahora porque me habían pagado dos horas y es como tío cuando acabe esto o sea no puedo mandarles dos horas de contenido en el que sea media hora yo esperando en una cola pero tampoco depende de mí hacer nada más ¿qué hago? ¿juego el tutorial dos horas seguidas? o sea no sé un poco desastroso lanzamiento y obviamente cada vez que he visto una noticia pues a mí sinceramente me ha entrado un poco la risa entonces pues comprendo que si nos estaban enseñando eso en 2019 y luego vimos lo que salió en 2020 obviamente esto es un juego que ha tenido problemas un desarrollo que ha tenido serios problemas y si me preguntas a mí creo que es muy loable el coger el feedback de la comunidad y tratar de acercarse a lo que prometieron en un momento pero un lanzamiento tan desastroso yo creo que es muy difícil que le dé la vuelta sinceramente ¿a qué altura? porque te lo digo para compararlo con otros proyectos así que luego tuvieron su arco de redacción como Hello Games con 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 No Mask Sky ¿lo podrías así o peor? a ver yo creo que en No Mask Sky el problema era de expectativas y el problema era de que pues habían sido un poco bocas a la hora de decir cosas y en el momento en el que todo ese hype se fue pues empezaron a trabajar con muchas cosas el problema de Babylons es que o sea no había por dónde cogerlo desde el primer desde el primer momento no había por dónde cogerlo y no no lo sé sinceramente el matchmaking si lo mejoran está guay puede que no sea que había muy pocos jugadores sino que había pocos jugadores y era complicado que se juntase unos con otros el rollo de el balanceo inicial puede que sea muchas de las de los factores por lo que la gente no se ha quedado jugando porque las primeras más borras fueron muy difíciles o algo así y sí que es verdad que el juego pues tenía muchos eventos y estaba doblado porque tenía voces tanto al japonés como al inglés o sea ni que sea las cinemáticas y tal sí que había como un mínimo de ¿sabes? no ese típico juego para móvil que te ponen con muros de texto que te puedes pasar pulsando un botón y que luego después se autofarmea solo o sea sí que es verdad que tenía como las bases de lo que podía ser un videojuego de mazmorreo medianamente divertido pero le hace falta mucho trabajo le hace falta mucho curro esto y ya lo tiene muy difícil es que lo tiene muy difícil porque los cambios todas las implementaciones que tenías que haber hecho ya incluso antes de la salida o incluso ya viéndolo los programas y todas las noticias que hay de que un jugador pues pues es que tenías que haber hecho algo de forma extraordinaria o si no incluso aunque no lo hubieras ejecutado haber comunicado y decir oye mirar esto viene en camino vamos a hacer esto 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 y solventar esto y esto pero ya no sé no sé si regula muchas queries este es esto se debería se debería haber retrasado cualquiera de dentro te diría esto no lo podemos sacar así pero se ha sacado porque se sacó a principio de marzo para estar en el año fiscal 2022 y es lo que hay así que así está no sé no sé cómo quedará esta gente igual que son nosotros nos marchamos ya ya hemos estado aquí más de una hora ya estamos más de una hora está aquí por la tiempo para hoy cada vez se me empieza más rápido el programa incluso siendo lunes cada vez se me empieza más rápido el programa hasta aquí hasta aquí vamos a hacer la pregunta del día la pregunta del día es ¿qué os parece Kojiman después de lo que habéis escuchado hoy? ¿de qué lado os ponéis en el drama Kojiman Konami? tengo ganas de saberlo porque a mí estas cositas me hacen cambiar de opinión y no sé si a vosotros también os hacen cambiar de opinión hacia un lado o hacia otro esa va a ser la pregunta del día ¿a quién apoyáis en el dramón Kojiman Konami? ¿vale? ese va a ser aquí aquí yo estoy dividido porque yo hay una parte que le entiendo perfectamente que no quisiera pero yo después de lo que he oído hoy se me antoja un pequeño tirano se me antoja un pequeño tirano pero bueno me han acompañado a Robita Don Pedro S a Robita que ya se me dice y a Robita Link Reviewer que viene los martes pero se ha perdido luz es que luego la gente me dice nos volvéis locos los cambian los horarios a veces vienen no sé qué tal y lo siento hoy hemos tenido que cambiarlo pero acostumbramos a que va a venir los martes el 31 31 de mayo la semana que viene ya estoy aquí otra vez full operación vale luego no me llame y yo soy y yo soy y hasta que nos vemos mañana a las 17.00 aquí en twist.tv para yespor maníacos y yo solo voy a decir una cosa 23 de mayo es hoy lunes ¿sabes lo que pasa dentro de no dos dos lunes que es la semana del E3 del no E3 será ¿no? del no E3 pero es el E3 yo ahí lo dejo dos semanas quedan el hype yo ya voy por aquí aviso pasad buena tarde hasta mañana chao chao chao